Y vamos a arrancar, como siempre, con toda la actitud. Gran Vita es la energía que te mueve. Conéctate con Conexión Saludable Gran Vita. Gran Vita. A través del chat, el primero que ponga una manita es el que va a poder participar. Cada pregunta está aquí hecha por, ahí está ya listo, ya está un Samsung SM. Ahorita me ayuda a renombrarse. Ahí está Samsung, Angélica y Karen. Listo, con esos tres por ahora. Samsung, Karen y Alejandra. Estas preguntas las hizo la licenciada Claudia Talavera, así que yo no las hice, yo no me equivoqué. Yo puse exactamente lo que la licenciada Claudia nos dijo, pero si por ahí llega a haber alguna duda, ella es la interventora de la Secretaría del Juego. Vamos a jugar. Recuerden que como es un juego donde únicamente pueden accesar a través de... Un segundo. Únicamente se puede accesar a través de la cajita, entonces yo les voy a decir qué categoría quieres y ustedes en la cajita me escriben. Y luego les voy a preguntar, vea cómo, porque hay varios valores y ustedes igual en la cajita. Por ahora estoy participando con Samsung SMA7, que creo que está difícil que se renombre, pero bueno, ya vi que ahí está su manita. Entonces, Samsung SMA7, por favor. Listo. Vamos a escoger primero una categoría. ¿Qué categoría quieres? ¿Fácil? ¿Media? ¿O difícil? Te leo. Fácil, por favor. Está bien, está bien. Ok, entonces fácil por 600, por 800 o por 1000. Fácil por 600, por 800 o por 1000. Samsung SMA7, a la 1, a la 800. Ahí está, bien. Listo, porque es con tiempo, ¿eh? Ahí empieza a correr el tiempo. Y la pregunta es, idealmente, ¿cuánto debe durar la lactancia? ¿Corre tiempo? Yo quería participar. Vamos a ver cuántos alcanzan. Y escríbeme la respuesta. Se acabó el tiempo. Si no se la sabe, entonces robo de puntos. Róbanse el punto. Ailín, ahí está. Ailín ya contestó. Y la respuesta es dos años. Bien, anótenle ahí su punto, Ailín. Bien. Ahora sí, a ver. Seguimos con... Aquí hay otra persona que ya había dicho también. Era Alo. No sé que era, no era Alondra. Es que eran demasiados. Aquí está. Era Angélica. Angélica quebrado. Categoría y cuánto. ¿Cuánto dinero quieres? Son hojuelas de avena, ¿eh? Luego me van a cobrar. Dice Angélica. No, no es Angélica. Rápido, escríbanme. Escríbanme categoría y cuánto dinero, cuánto valor. Estoy esperando. Una más, una más. Media, difícil, fácil por cien, por cien, por mil, perdón. Venga. No van a alcanzar a participar todos, ¿eh? Nada más hay tres, cuatro preguntas. ¿En qué consisten los primeros dos mil días de vida? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y la respuesta es, robo de puntos. No contestó. Prieto, cinco años. Primeros cinco años. OK. Primeros cinco años. Ah, casi, casi. El tiempo de gestación y los primeros dos años. Ah, ahora ya me confundieron. Ahí está la respuesta. Embarazo y primeros cinco años. Ahí está. Vamos por la última. Última. ¿Quién dice yo? A ver, media o difícil. Oigan, escogen las fáciles. Venga, Diana Villegas. Media o difícil. Ahí está el tiempo. Claro que sí. El tiempo aparece en la pantalla. Karen. A ver, venga, Karen. Pero dime qué media o difícil y cuánto. Por 800. Listas, ¿eh? Ahí aparece. Ahí aparece el tiempo. Media. ¿Qué cantidad de leche de vaca puede tomar un niño a partir de los 12 meses? Y aquí está el tiempo. ¿Se fijan? Aquí está corriendo. ¿Y cuándo se acaba la barrita? Sí. Listo. Tiempo. Ah, 500, 500, 500. Como subasta, ¿verdad? ¿Quién da más? 16 onzas. Está en onzas. Bien. Bueno, ya. Hasta aquí llegamos. Ya vieron que hay controversia de cuánto. Eso quiere decir que esta plática con la licenciada Claudia nos va a aclarar muchísimas dudas. Aquí vamos a regresar porque lo que queremos es que la experta nos platique. Y siguen viendo mi pantalla. Bueno, en lo que presento bien voy a platicarles beneficios de estar en estas conexiones saludables. El más importante y el que me encanta es que ustedes tienen acceso a todas estas pláticas que se van acumulando en la plataforma que hicieron y que todo el tiempo está para que ustedes vean los talleres, los entrenamientos. Así que, Conexión Saludable, Gran Vita, tiene esta plataforma. Entren porque además la página web se está actualizando todo el tiempo. Entonces, vayan viendo todo el tiempo qué novedades hay. La dos es que tiene un chat de WhatsApp exclusivo para ustedes, donde todo el tiempo les están respondiendo dudas y les están poniendo todos los temas que tienen que ver con Conexión Saludable de Gran Vita. La número tres, que me encanta también, gracias al Colegio Mexicano de Nutriólogos, obtienes créditos y tiene un aval académico, todo esto que ustedes están estudiando. Y por supuesto, la más valiosa también es todo el conocimiento al que están accesando, que tiene un valor de 27 mil pesos y que será totalmente sin costo para los nutriólogos seleccionados. El día de hoy, la número cinco, es diferente porque siempre, acuérdense que siempre hay una actividad en la que se ganan algo y el día de hoy es distinta. Ya les iré diciendo cómo se van a ganar su kit. Por lo pronto, las recompensas de las puntiavenas siguen igual para el sorteo final. Les voy a platicar cómo son estas puntiavenas que pueden ganarse. La primera forma es que cada actividad acumula las puntiavenas y debes de lograr 10 puntiavenas para que sea un boleto para el sorteo final. Asistiendo a una conferencia de Conexión Saludable, generas 3 puntiavenas. Si registras a un colega, ganas una. Si asiste ese colega a una conferencia, generas 2 puntiavenas. Y si se inscribe a la plataforma de educación, tienes 5 puntiavenas. Para obtener lo del registro de tu colega, es importante que mandes el WhatsApp para que lo puedan sumar al programa. Pero todo va a quedar ahí registrado, así que estén atentos para podérselas ganar. Y lo que les decía de la página web, que todo el tiempo se está actualizando y que estas actividades que tiene Gran Vita para ustedes están todo el tiempo ahí en constante movimiento. No crean que se queda la plataforma y la página web estática. Revísenla constantemente porque van a encontrar información muy valiosa. Y bueno, el sorteo final, que ya saben, tenemos un viaje doble con todos los gastos pagados, con su monto definido al destino que ustedes elijan. Una báscula tanita RD545, sus diplomas COA de nutrición y esta noche de spa en Montecoxala. Qué bueno. Qué padre, qué mal que no me la pueda ganar. Qué bien por ustedes. Y bueno, al final, como saben, el premio que les decía, que el de hoy, la actividad para ganársela es distinta. Así que manténganse atentos, por favor. Y quiero presentarles, ahora sí, de manteles largos, a nuestra conferencista del día de hoy, la licenciada Claudia Talavera. Ella tiene un entrenamiento SOS Approach to Feeding para el manejo de niños selectivos. Un diplomado en integración sensorial y terapia ocupacional, además de talleres para padres, sobre lectura, etiquetas, lunch escolar, entre otros. Y una certificación internacional en lactancia materna y alimentación complementaria. Démosle la bienvenida, por favor, a la licenciada Claudia Talavera. Bienvenida, Claudia. Adelante. Hola, Karina. Mucho gusto. Gracias a todos por conectarse. Y tú me dices cuando pueda compartir. Adelante. Es tuyo. Muy bien. Pues buenas noches. Bienvenidos a todos. Es un gusto coincidir con todos ustedes. Vamos hoy a iniciar con este webinar que se llama Plato Lleno. ¿Cuánto y qué deben comer los niños? Este webinar nos va a dar para generarnos un poquito más de idea de qué es lo que tienen que estar comiendo los niños y cómo el apetito de los niños no es algo como tan definido, sino es algo que está en permanente cambio y que debemos de aprender a leer estas señales de hambre y saciedad. Vamos a conocer primero cómo es el apetito de los niños, cuáles son las señales de hambre y saciedad, por qué es importante que los niños tengan una rutina para comer, la importancia de los diferentes grupos de alimentos en el crecimiento y en el desarrollo y el tamaño de las porciones que son tan importantes. Nos vamos a iniciar con el primer punto de cómo es el apetito de los niños, ¿no? Nosotros tenemos una creencia de cómo es el apetito, ¿no? El apetito no es algo lineal, no es el niño tiene hambre y come, ¿no? No es un proceso lineal, es un proceso que está en constante, en constante cambio. Va a haber altibajos, el apetito no es constante durante todo el día, puede ser que desayunen muy bien, no quieran comer muy bien y de plano en la noche no quieran comer nada, por ejemplo, ¿no? Es un proceso de muchos, muchos altibajos. Y también este apetito va a tener relación con la fase de crecimiento en la que están los niños. Normalmente nosotros esperamos que a partir de los 12 meses de edad hay un cambio completamente en cuanto al apetito. Hay una disminución de la velocidad de crecimiento y esto hace que el apetito se desregule a partir de los 12 meses de edad. Y seguramente muchos de nuestros pacientes, muchas de las mamás nos van a referir, bueno, es que cumplió el año y ya no quiere comer, ¿no? Y esto va a pasar porque simplemente el niño no está creciendo a la misma velocidad. Y vamos a ver que disminuye bastante en los primeros cuatro años, ¿no? Más o menos a partir de los cuatro años ya empezamos a tener un apetito mucho más constante, mucho más predecible, ¿no? Ya podemos identificar a lo mejor este niño come mejor en la mañana o su tiempo más efectivo es a la hora de la comida o es en la cena, pero ya tenemos como un poquito de rutina establecido. Antes de eso, pues realmente son muy impredecibles los niños, ¿no? Ellos van a ir respondiendo a la fase de crecimiento. Cuando vayan a crecer, se estén preparando para crecer, seguramente van a tener más apetito, incluso van a comer más. Y cuando pase esta fase de crecimiento, su apetito va a disminuir. Puede haber que haya días incluso que sean muy malos y que realmente quiere comer muy poco, ¿no? Siempre nos refiero, si acaso, un bocado o dos bocados en cada tiempo de comida. Y claro que esto a los cuidadores, pues les estresa mucho, ¿no? Porque nosotros queremos que mantengan como esta dinámica del apetito, que cada vez que les sirvamos de comer, se terminen el plato maravillosamente y sin encambio lo que vemos es que va a ser muy variable. Sabemos que los niños tienen la capacidad, la habilidad de autorregular su apetito, pero esta regulación del apetito va a estar influida por tanto las características genéticas de cada niño como el ambiente alimentario, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de la alimentación que va a hacer que varíe este apetito día con día y en cada tiempo de comida? La autorregulación alimentaria del niño es una capacidad que, como ya lo vimos, es innata. O sea, si nacemos con esta capacidad de autorregular el apetito, pero que también es socializada, ¿ok? Y nosotros vamos a comer o a dejar de comer en respuesta a estas señales internas de hambre-saciedad. Aquí vamos a hacer como una distinción porque normalmente nosotros, como hablamos de saciedad, lo vemos como una definición global, ¿no? Y hay dos términos que son muy importantes y que, aunque hablan precisamente de lo mismo, son dos cosas y ocurren en dos momentos diferentes. Uno, que es la saciación, y la otra, que es la saciedad. Estos, los dos refieren a que el niño está satisfecho cuando termina de comer, pero ocurren en dos momentos diferentes. La saciación es el proceso que determina el momento cuando se va a suspender el acto de comer, ¿no? Cuando ya estoy satisfecho. Y este se va a dar aproximadamente 20 minutos después de iniciar a comer, ¿ok? Y aquí es muy claro, la comida tiene un inicio y la comida tiene un fin, ¿ok? Y aquí van a intervenir factores sensoriales en qué tan pronto podemos llegar a este proceso de saciación, que pueden ser la consistencia de la comida, la textura de la comida, qué nutrientes tuve en esta comida, la densidad energética que va a tener este alimento, para que podamos diferenciar el inicio del fin del tiempo de comida. Y la saciedad es el intervalo que entre comidas en función del tiempo transcurrido. Eso quiere decir cuánto tiempo va a pasar entre el desayuno y la comida, ¿ok? Y aquí van a intervenir diferentes factores como factores cognitivos propios del niño, factores post-ingestivos y post-absortivos de qué comió en el tiempo anterior, qué tan rápido se llevó este proceso de digestión y qué tan rápido te da hambre nuevamente. Entre los factores que van a estar afectando el apetito de los niños, pues bueno, vamos a ver que los factores socioculturales, el estilo de vida, la situación socioeconómica, cómo se está dando el consumo de estos alimentos, en la parte biológica, pues todas las señales hormonales, hormonales, el contenido energético de los alimentos que estamos tomando, la cantidad de comida que están tomando los niños, en los factores psicológicos, por ejemplo, la parte cognitiva de los niños, cómo están organizados también sensorialmente, va a influir en el apetito, las creencias o expectativas que tenemos acerca de cuánto tienen que comer los niños y los estilos parentales, ¿ok? Los estilos parentales son todas estas estrategias que los cuidadores van a implementar para que podamos llegar a fines educativos concretos en nuestros hijos y diferentes factores ambientales. ¿Por qué los niños van a comer más de lo que sí les gusta? ¿Por qué si le doy las verduras, no se las come muy bien, pero si le doy a lo mejor una pasta, se la come maravillosamente bien? Pues bueno, porque aquí también, en esta parte del proceso de saciedad, van a influir, por ejemplo, la apariencia. Si yo veo un alimento que se ve muy sabroso, que además sé que me gusta, que tiene un sabor agradable, pues eso me va a ayudar a poder comer más de este alimento, ¿ok? El tamaño de la porción también va a afectar qué tanto voy a estar comiendo de este alimento en concreto. Entonces, todos estos factores, pues van a afectar si el niño que termina placenteramente el tiempo de la comida, se puede comer, por ejemplo, bien su pasta, o si es un alimento que a lo mejor es de nueva introducción, que no es su alimento favorito, que le cuesta un poquito más de trabajo comer, pues seguramente ese tiempo de saciedad va a llegar mucho más de saciación, va a llegar mucho más rápido que si fuera algún alimento que sí le gusta. Y va a haber muchos procesos que van a mediar esta ingesta en este episodio alimentario, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué tipo de alimento o de bebida estoy ingiriendo? ¿Cuánto dura el tiempo la comida? Y esto es muy importante porque a veces creemos que si los dejamos mucho tiempo en la mesa, vamos a lograr que se termine en el plato, ¿no? Y al contrario, dejarlos mucho tiempo en la mesa, lo único que va a generar es un proceso de rechazo a los alimentos, de rechazo a este tiempo particular de comida, por el estrés que genera, ¿no? Todos los procesos mentales, de regulación emocional, etcétera, que se ven asociados en ese tiempo de comida particular, ¿cuáles son las actividades que estamos realizando en torno al acto de comer, ¿no? Comer, como yo les decía, no tiene un efecto inmediato, no es como que se sienta a comer y se va a terminar el plato. El que nosotros podamos, los elementos que rodean a la alimentación, si me ayudo a poner la mesa, si estamos comiendo en familia, etcétera, todas esas actividades van a afectar qué tanto el niño se puede quedar en la mesa o no se puede quedar en la mesa, ¿no? Las condiciones físicas del alimento. Si es un alimento que es más suave para masticar, si es mucho más fibroso, si me cuesta más trabajo masticarlo, si tengo que hacer más trabajo para poderlo comer, también va a afectar directamente en el tiempo que voy a durar comiendo este alimento. La localización del lugar de consumo, ¿no? ¿Qué tanto esta dinámica de la alimentación va a favorecer el consumo? Muchas veces creemos que si los niños se bajan de la mesa y están jugando, yo los estoy persiguiendo atrás con la comida, voy a lograr que coman mucha mayor cantidad. Y no forzosamente porque como sus procesos mentales no están en el tiempo de, en el tiempo en la comida, pues esto va a afectar incluso el que ellos logren identificar si realmente están llenos, si está llegando este proceso de saciación o solamente están abriendo la boca, pues porque me están persiguiendo atrás con el tenedor en la mano, ¿ok? Y la interacción social, la interacción social con la familia, con sus pares va a ser de suma importancia. Esto me va a ayudar, por ejemplo, en los entornos escolares muchas veces o en las guarderías muchas veces los cuidadores nos dicen que comen mucho mejor los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar interactuando con sus pares, con compañeros de su misma edad, con amiguitos de su misma edad, les ayuda a ellos a fortalecer este vínculo con los alimentos que les permiten incluso probar nuevos alimentos o comer de forma mucho más eficiente por esta interacción social con sus pares. Ahora, los atributos o características sensoriales de un alimento, pues van a jugar un rol súper importante en la asociación y en la ingesta alimentaria. Aquí les pongo, por ejemplo, los nuggets, ¿no? El nugget que es una comida mucho más suave, que ya tiene un proceso de triturado, que es fácil de comer, y una pechuga de pollo asada normal, que tengo que hacer mucho más esfuerzo para masticar. ¿Qué sucede? La textura de un alimento puede determinar la velocidad con la que yo lo voy a comer. Y esa misma velocidad que influye en qué tan rápido me lo puedo comer, también va a influir en qué tan rápido va a llegar esta respuesta de asociación. Por ejemplo, este alimento suave, como yo les decía, los nuggets, ¿ok? Se van a, se mastican por mucho menor tiempo, ¿ok? En cambio, un alimento que es más duro o que es más crujiente, necesito masticarlo mucho más tiempo. Esto va a ocasionar que las respuestas fisiológicas, que son todas esas señales sensoriales que informan al intestino, al cerebro, que hay presencia de alimento, que hay presencia de nutrientes, se van a tardar un poco más. Además, esta detección de las respuestas de la fase cefálica del organismo son menores en el alimento suave, lo que hace que el tiempo de asociación llegue más, tarde más en llegar y por ende voy a tardarme más comiendo esos nuggets que si estoy comiendo un alimento más duro, más crujiente, como tengo que estarlo masticando más, eso ayuda a que estas respuestas sean mucho más prontas y entonces termine de comer mucho más rápido. Y eso va a suceder en general con los alimentos que van a tener como estas características. Los nuggets, la comida rápida, los pasteles, los bocadillos, son alimentos muy suaves que se comen de fácil manera. En cambio, por ejemplo, unas verduras, unos pepinos, unas jícamas, unas zanahorias, pues tienes que hacer más esfuerzo para masticar y es por eso que comen más de este tipo de alimentos. Ahora, ¿cómo puedo identificar estas señales de hambre, saciedad en los niños? Es muy importante que conozcamos primero qué es la alimentación responsiva. La alimentación responsiva es importante para que yo pueda prevenir la sobreingesta de alimentos en bebés y en niños pequeños. Esta alimentación responsiva engloba a que los cuidadores estemos muy conscientes de todas estas señales de hambre y saciedad que nos van a estar enviando los pequeños, pero que además respondamos efectivamente a estas señales de hambre y saciedad. Si yo estoy viendo que mi hijo me está mostrando saciedad, que me está empujando la comida, que ya no quiero comer, pues entonces esta alimentación responsiva lo que me va a hacer es identifico esta señal, dejo de alimentar y ofrezco en el siguiente tiempo de comida estructural. Pero si yo como cuidador no logro identificar esas señales o incluso si logro identificarlas, no respondo adecuadamente a estas señales, pues voy a ir mermando en la habilidad innata que tienen los niños en regular la cantidad de comida que van a ir comiendo. Las señales de hambre y saciedad son diversas, van a variar mucho entre los individuos y dentro de ellos y van a estar influenciadas por muchos factores, la edad que tienen los niños, el sexo, el genotipo, la madurez del desarrollo en la que se encuentran, el método de alimentación que estamos ocupando, va a influir en cómo se van a percibir estas señales de hambre y saciedad. Ahora, las prácticas alimentarias, que son todas estas estrategias que nosotros vamos a emplear para que los niños coman determinados alimentos o para que se coman los alimentos que estamos proporcionando, pueden aumentar el riesgo de obesidad al influir en el control temprano del apetito. Se ha observado, por ejemplo, que cuando se tiene una alimentación muy restrictiva, eso quiere decir que se prohíbe a los niños comer muchas cosas o cuando tienen una alimentación indulgente, que esto básicamente quiere decir cuando somos muy consentidores, por así decirlo, y los dejamos que coman lo que ellos quieran en el momento que ellos quieran, pues esto va a influir, va a estar asociado directamente con que haya un mayor índice de masa corporal en niños pequeños. La restricción va a favorecer los atracones de alimentos, ¿no? En un ambiente muy restringido, donde no te dejan comer ciertas cosas, sales a un ambiente donde a lo mejor están disponibles, pues eso va a hacer que el niño sienta la necesidad de comer y de incluso comer mucho más que si se pudiera regular este proceso. Y en la alimentación indulgente, normalmente no hay como mucha estructura en el momento de la alimentación, los niños tienen acceso a una gran cantidad de alimentos sin restricciones, sin tener una estructura o una guía y eso aumenta el índice de masa corporal. Y la presión para comer también está asociada a un peso menor en niños a partir de los dos años de edad. O sea, tenemos como que estos extremos, ¿no? Restringirlos, ser muy consentidores, pero también presionarnos demasiado a que coman va a hacer que ellos vayan perdiendo estabilidad innata para regular el apetito. La presión para comer está asociada también a muchos temas de selectividad alimentaria. Entre más yo presiono al niño para que se termine el plato, para que se coma todos los vegetales o se coma alimentos nuevos, esto en el niño genera una cascada de reacciones de estrés que van a inhibir el apetito y no solamente es que no esté comiendo porque a lo mejor no le gusta el alimento, sino fisiológicamente está sometido a un alto nivel de estrés por la cantidad de presión que se está ejerciendo en él a la hora de la comida que eso va a inhibir el apetito. Entonces, no solamente no puede comer ciertos alimentos, sino también su propio organismo no está sintiendo, no está detectando estas señales de hambre y saciedad. Ahora, estas señales de hambre y saciedad siento yo que es mucho más fácil detectarlas cuando son más chiquitos, ¿no? Pues, por ejemplo, un bebé cuando tiene hambre despierta, se queja, se chupa el puñito, llora, ¿no? Si tú lo cargas, inmediatamente rota la cabecita hacia el pezón, ¿por qué? Porque tiene estas señales de hambre, ¿no? Y cuando está lleno, pues el bebé sella los labios, se despega del pezón, disminuye la velocidad de succión o deja de succionar y se queda dormidito porque está satisfecho, porque llegó este proceso de saciación. Y entonces es como muy claro leer estas señales. Cuando inicia, por ejemplo, con la alimentación complementaria, pues entonces también son un poquito más claras, ¿no? El bebé se acerca a la cuchara, señala la comida, siente emoción cuando lo vamos a sentar a comer, ¿no? Disfruta, interactúa con los alimentos, está respondiendo súper positivamente a esta experiencia sensorial que es la alimentación complementaria. Cuando el niño está satisfecho, pues ya no está comiendo tan rápido, empieza a cerrar la boca, te empieza a meter la manita, empieza a empujar la cuchara, ¿no? Incluso puede aventar las cucharas, puede empezar a aventar la comida, empieza ya a pelearse porque se quiere soltar de la silla, porque ya quiere que lo saques. Entonces las señales siguen siendo un poquito más claras. Pero los niños pequeños, ahí es cuando ya se empieza a complicar un poquito la cosa, ¿no? Si son como muy claros, ¿no? Cuando ellos tienen hambre, pues señalan, hacen gestos, te piden de comer, te dicen que ya tienen hambre, ¿no? Tratan de buscar la comida, expresan este deseo por comer, ya sea con palabras, si ya tienen el lenguaje adquirido o con gestos, ¿no? Cuando el niño ya no tiene hambre, pues se da la vuelta, sacude la cabeza, ya no quiere comer, empieza a aventar la comida, empieza a tirar la comida, cierra la boca, ya su mismo lenguaje corporal hace negativas, que ya no quiere, que ya no quiere seguir comiendo, ¿no? Se quiere bajar de la mesa, quiere ir a jugar, empieza a escupir, por ejemplo, alimentos que normalmente le gustan, pues los empieza a escupir. Pero en los niños, también el hambre se puede ver así, se puede ver en forma de llanto, en forma de berrinches, con niños muy irritables, ¿no? Y esto, como yo les decía, hace que estos procesos de repente sean un poquito más complicados de identificarse conforme el niño va creciendo, porque tú ya no sabes si el niño está haciendo berrinche porque quería jugar carritos en lugar de jugar con la pelota, o está haciendo berrinche porque ya se le está pasando el tiempo a la comida, porque ya está muy irritable y ya quiere comer, y eso hace muy complicado el tema de la alimentación a partir de los 12 meses de edad. Porque es muy importante que los niños tengan una rutina para comer, ¿ok? Cuando los niños tienen una rutina para comer, me ayuda a que podamos ir guiando las habilidades de los niños para tomar turnos, para practicar los modales, ¿ok? Me ayuda a que ellos vayan adquiriendo nuevas habilidades sobre alimentos, ¿ok? Sobre diferentes sabores, diferentes texturas, esto me ayuda a prevenir los temas de selectividad alimentaria, ¿ok? Y también practicamos, por ejemplo, el uso de los cubiertos, pinchar el alimento con un tenedor, untarlo, untar un alimento, servirlo, comerlo con cuchara, de tal manera que esto permite que ellos estén mucho más abiertos a la posibilidad de aprender nuevas habilidades. Ahora, como en esta rutina para comer que nosotros vamos a tener, tenemos que pensar un poquito más allá de la caja, ¿no? salirnos de la caja y dejar de ver el tiempo de la comida solamente como la hora en que lo voy a sentar a comer. El tiempo de la comida incluye tres fases, ¿ok? Primero, que es la rutina de anticipación. La rutina de anticipación es todo lo que hacemos alrededor del tiempo de la comida. Decirle, por ejemplo, es hora de levantar los juguetes porque ya vamos a comer, vamos a lavarnos las manos, ayúdame a llevarnos el salero o el tortillero. Involucrar a los niños en este proceso de comer, ¿ok? Porque comer no es nada más sentarse en la mesa, a lo mejor incluso en la preparación de los alimentos, ¿no? Si tú vas a hacer una ensalada, decirle, ven, ayúdame, pon la lechuga en este bowl o ayúdame a sacar un jitomate del refrigerador. Toda esta parte de anticipación que va preparando a su cerebro a lo que viene a continuación. Propiamente, el tiempo de comida que en los niños dura alrededor de 15 a 20 minutos, ¿ok? Que ese es como el tiempo de atención que vamos a tener con los niños, ¿no? Recuerden que para los niños la prioridad es jugar, no es sentarse a comer. Entonces, si yo lo quiero tener 40 minutos sentado a la mesa, pues a lo mejor solamente lo tendré comiendo al inicio unos minutos nada más, pero no los 40 minutos van a ser como ese tiempo efectivo. Y al terminar tiene que haber un cierre de la comida, ¿no? Y aquí dependerá de las dinámicas familiares, a lo mejor agradecer por los alimentos, llevar los restos de comida al bote en la basura, poner los trastes sucios en el fregadero, ¿no? Avisarle al cerebro que este tiempo de comida terminó y entonces ya puede pasar a la siguiente actividad. Estas rutinas nos van a ayudar precisamente a ser como mucho más dinámico este proceso de que el niño sepa cuándo va a comer, puede empezar a activar sus mecanismos de hambre, saciedad y tener tiempos más efectivos. Y las comidas familiares que son clave en los niños, ¿no? Las comidas familiares se asocian con varios resultados positivos respecto a la salud nutricional de los niños, va a haber un mayor consumo de frutas y verduras, hay una mejor, una alimentación saludable en general, ¿no? Hay un menor consumo de refrescos, hay un menor índice de masa corporal, disminuimos el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. En estas comidas familiares, pues se habla de que puede ser toda la familia o incluso solamente un cuidador, pero sí es importante que los niños coman acompañados, ¿por qué? Porque además ellos están aprendiendo por imitación, ¿no? Si tengo un niño pequeño que está aprendiendo a masticar, pues el primer reflejo que va a tener de lo que yo espero que haga y de cómo yo espero que mastique, pues va a ser el cuidador, va a ser la persona que está comiendo con él, el que va a guiar este proceso y del cual va a aprender. Entonces, es muy importante que en medida de las posibilidades podamos ir retomando las comidas familiares, que los niños coman acompañados, que no coman solos, que no coman viendo algún dispositivo electrónico, la televisión, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un niño tiene una rutina, una rutina tanto en la dinámica de la alimentación como una rutina de horarios constantes todos los días, esto me va a ayudar a que el niño pueda anticipar las comidas, ¿no? Es como un poquito el ejemplo del adulto, ¿no? Si yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a tomar mi café con pan, por decir algo, a las nueve de la mañana, mi cuerpo a las nueve de la mañana me va a pedir ese alimento porque ya tiene esta rutina, ya está acostumbrado. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo ignoro estas señales de hambre que me va a dar mi propio organismo, pues entonces a la media hora voy a empezar con un dolor de cabeza o ya me voy a empezar a poner irritable porque me estoy brincando estas señales de hambre, saciedad. Y cuando un niño tiene esta rutina constante, pues es mucho más probable que el niño tenga hambre, que sepa que va a comer y que tenga hambre y eso me ayude. Aquellos identifiquen las señales de hambre, saciedad que les da su cuerpo, ¿no? Que empiecen a pedir comida. Muchos, en muchos casos, por ejemplo, los niños que tienen algunos temas sensoriales, sobre todo a nivel interoceptivo, pues les cuesta un poquito más de trabajo reconocer estas señales que manda su cuerpo para sentir hambre, ¿no? Los niños que son selectivos les cuesta un poquito más de trabajo. Los niños que tienen rutinas muy desorganizadas, que a lo mejor come a las, puede desayunar a las nueve, pero a lo mejor un día no desayuna, pero a lo mejor el otro día desayuna a las diez, no son como muy hábiles para detectar esas señales de hambre, saciedad. Y ya que se sientan a comer, es mucho más probable que los niños alcancen a comer un poco más. ¿Por qué? Porque tienen todas estas cascadas activadas. Entonces, cuando nosotros anticipamos, ofrecemos alimentos en un horario, los niños van a anticipar sus comidas y entonces sus mecanismos de hambre, saciedad, van a estar mucho más regulados, ¿no? Ellos van a tener un desayuno, por ejemplo, a las nueve de la mañana. Lo recomendable es que los niños estén comiendo cada tres a cuatro horas, a lo mejor al mediodía hacen su snack o hacen su lunch en la escuela, una comida dos, tres de la tarde, un snack a media tarde y su cena antes de dormir, ¿no? ¿Qué pasa? El que ellos tengan un horario estructurado tampoco significa que en absolutamente todos los tiempos de comida se tengan que acabar lo que les sirve, ¿no? Que tengan que dejar el plato limpio, a lo mejor en el desayuno ese día amaneció un poquito inapetente y te deja un tercio, la mitad del plato, ¿no? Pero a la hora de lunch se puede terminar su lunch completo, a la hora de la comida puede comer en general regular, ¿no? A lo mejor si se acaba el plato, a lo mejor no, puede ser que a veces el snack sea muy chiquito o que simplemente en ese momento prefiere algo mucho más ligero o que incluso puede decir no tengo hambre y en la cena lo haga bien, ¿no? Lo importante es que ellos tengan esta estructura. Ya nos decía, por ejemplo, el modelo de división de responsabilidades para comer de la doctora del Insater nos dice que nosotros como cuidadores somos responsables de poner la rutina, de seleccionar los alimentos adecuados, de prepararles de comer, de establecer un menú en casa y los niños van a ser responsables de este plato que me están ofreciendo qué cantidad de comida voy a comer y qué alimentos voy a probar. Entonces, esta división de responsabilidades ayuda mucho en tener esa estructura. ¿Por qué? porque yo estoy dando todas las herramientas para que los niños puedan comer de forma adecuada y me va a permitir respetar estas señales de hambre y saciedad. Cuando comemos sin horario, pues ahí sí hay un problema, ¿no? No sabemos cuándo, los niños no saben cuándo es el momento para comer, va a favorecer el estar picando entre comidas, ¿no? Y sus mecanismos de hambre no estén regulados, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en el desayuno haya comido más o menos o no haya comido bien y entonces yo como cuidador como me da un poco de angustia que no coma y a la media hora viene y me pide un pedacito de fruta pero después viene y me pide una galleta pero luego otra vez vino por fruta y yo estoy proveyendo esos alimentos porque me da angustia que no coma. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando sea su hora del snack o su hora de lunch ya no va a querer comer. ¿Por qué? Porque ha estado picando entre comidas. Como se salta este tiempo en la comida pues al ratito otra vez medio tiene hambre y entonces viene a pedir a lo mejor ahora pide un plátano pide un pedacito de pan pide una galleta y otra vez vuelve a estar picando entre comidas. Llega la hora en la comida y tampoco quiere comer pero al ratito ya le dio hambre y a lo mejor me pide palomitas o me pide dulces el snack ya no lo hace se lo vuelve a saltar y a media tarde a lo mejor después se le antojó un jugo ya después una galleta y a la hora de la cena otra vez ya no quiere comer nada. Entonces si nosotros lo vemos pues este niño a pesar de que estuvo picando todo el día y que todo el día a lo mejor estuvo comiendo que la galletita que la fruta etcétera realmente no hace un tiempo de comida no hace un tiempo de comida estructurado ¿no? Pierde la mayoría de los tiempos de comida y solamente medio hace el desayuno y esto va a afectar mucho tanto en la parte de la ganancia de peso ¿por qué? porque si los alimentos que yo estoy ofreciendo tienen una alta densidad calórica o tienen una gran cantidad de azúcares añadidos pues esto va a favorecer el desarrollo de sobrepeso y obesidad pero si estoy ofreciendo otro tipo de alimentos que tengan una menor densidad calórica que sean bajos en nutrientes eso también me va a afectar al crecimiento del desarrollo porque entonces no va a estar recibiendo los nutrientes que necesita para seguir creciendo de manera predecible y adecuada ahora ¿cuáles van a ser la importancia de los grupos de alimentos en el crecimiento y en el desarrollo de los niños? ¿ok? los carbohidratos pues van a ser la principal fuente de energía ¿no? que esto nos van a ayudar a impulsar todas las actividades corporales las proteínas y las grasas son necesarias para otras funciones esenciales de cuerpo como la construcción y la reparación de tejidos y todos los grupos de alimentos tienen un gran impacto ¿ok? aquí tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros queramos a lo mejor por temas de manejo de sobrepeso y obesidad infantil pues cuidar el no eliminar grupos de alimentos porque esto va a afectar directamente el crecimiento de los niños los carbohidratos pues son la fuente principal de energía los niños tienen que jugar tienen que divertirse y si no están consumiendo una adecuada fuente de carbohidratos pues no vamos a tener energía suficiente para esas actividades esenciales y para el crecimiento y el desarrollo y aquí lo que va a importar pues son la fuente de esos carbohidratos ¿no? es preferible que los niños consuman cereales integrales como la avena que nos puede ayudar a mejorar la frecuencia y la consistencia de las heces en los niños el estreñimiento es un tema recurrente en los niños el consumo de avena se asocia por ejemplo a una mejor ingesta de nutrientes mejora la calidad de la dieta nos ayuda a disminuir el riesgo de adiposidad central y obesidad y además los carbohidratos van a permitir que las proteínas de la dieta se utilicen de manera eficiente para formar tejido nuevo se recomienda consumir la mitad o más del total de todos los cereales o todos los carbohidratos que vamos a ingerir como cereales integrales las proteínas tanto en calidad y en calidad tienen que ser de forma adecuada ¿no? son cruciales para el crecimiento una dieta muy rica en proteínas en la infancia también puede acelerar el crecimiento y aumentar la probabilidad de que los niños desarrollen sobrepeso y obesidad más adelante en la vida y particularmente esto lo vamos a estar viendo con las proteínas lácteas cuando hay una mayor ingesta de proteínas durante la infancia particularmente de fuentes lácteas esto se va a correlacionar con un mayor con un riesgo elevado de índice de masa corporal más alto y obesidad ¿por qué? porque estas proteínas van a promover factores hormonales que favorecen la ganancia de peso las proteínas desempeñan un papel clave en numerosas funciones corporales incluida la reparación de tejidos la producción de enzimas y hormonas y el apoyo al sistema inmunológico y los niños peak eaters que son los niños selectivos también vemos que llegan a consumir hasta un 10% menos de proteína que los niños que no tienen selectividad alimentaria por lo que es muy importante que ellos cuenten con un asesoramiento nutricional que nos permita dentro del rango de alimentos que ellos están consumiendo ir integrando nuevos alimentos pero también que estén recibiendo los nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento las grasas se consideran la fuente de energía más importante en la dieta infantil y son crecimientos para el desarrollo el crecimiento normal y la actividad física los ácidos grasos esenciales juegan un papel muy importante en el desarrollo del sistema nervioso central en la agudeza visual y en las funciones cognitivas ahora un exceso sostenido de suministro de energía también desencadena la hipertrofia de los adipositos eso es muy importante saberlo porque en la obesidad infantil es un poquito diferente a lo que es la obesidad en un adulto como el niño está creciendo eso también involucra que tiene muchas células que son capaces de aumentar el número de adipositos que va a tener el niño entonces no solamente el adiposito aumenta el tamaño sino que también estoy creando muchas más células de grasa porque estoy en esta fase y periodo de crecimiento y el consumo de grasas es muy importante y particularmente en México que lo reforcemos solamente del 5 al 9% de los niños mexicanos consumen grasas poliinsaturadas los omegas entonces es muy importante que estos puedan ser consumidos acuérdense que las fuentes de grasa aguacate nueces almendras semillas etcétera se pueden ofrecer desde la alimentación complementaria entonces es muy importante que no dejemos a un lado este grupo en cuanto a las frutas o verduras el bajo consumo de frutas y verduras en los niños puede provocar la privación de micronutrientes que son esenciales para el crecimiento y también los predispone al desarrollo de enfermedades crónicas no transmitibles más adelante en la vida ok aquí un dato que es súper importante y que tenemos nosotros como profesionales de la salud y como como papás como cuidadores que cuidar mucho es que en méxico de acuerdo a los resultados del ensano 2020 solamente el 58.9% de los niños en edad preescolar en méxico consumen frutas apenas un poquito más de la mitad de nuestros niños y un dato que es súper alarmante es que solamente el 32% de los niños mexicanos están consumiendo verduras ok entonces esto es muy importante que nosotros podamos reforzarlo en casa que favorezcamos no solamente el que coma fruta si es importante que coma fruta pero también ofrecer más variedad de verduras ahorita que hace calor verduras frescas como el pepino como la jícama como la zanahoria que también se pueden integrar de forma mucho más divertida en la alimentación la organización mundial de la salud recomienda el consumo diario de al menos 400 gramos de frutas o verduras o lo que equivale a 5 raciones al día ok las verduras y frutas y verduras pues van a tener una alta cantidad de micronutrientes fitoquímicos y fibra que van a ayudar a una adecuada salud digestiva ahora como último tema pues vamos a ver el tamaño de las porciones ok la evidencia sugiere que los niños deben estar comiendo porciones muy grandes de alimento ok y que en algunos casos se les ofrece la misma porción de comida que a un adulto ok el tamaño de las comidas va a ser un factor importante en el aumento de peso durante la primera infancia algo que es muy importante los niños no son adultos chiquitos ok tenemos que cuidar el tamaño de la porción que estamos que estamos ofreciendo no porque un niño se coma el plato de un adulto es algo que tengamos que celebrar es algo que nos tienen que poner en alerta de que está pasando que este niño no está regulando de forma adecuada su apetito el tamaño de las porciones es una intervención recomendada para el control de peso ok el hogar suele ser el primer lugar donde los niños aprenden sobre la comida entonces ahí es donde voy a aprender de qué tamaño me van a dar la carne cuánto arroz me van a dar etcétera y las decisiones que toman los padres sobre las porciones de los alimentos suelen estar influidas en función por ejemplo de la cantidad que se sirve el adulto de la expectativa que tiene el adulto de cuánto tienen que comer los niños la intuición personal y el conocimiento del apetito infantil no está claro exactamente cuánto deben comer los niños no hay no sabemos todavía cuál es la mejor manera de lograrlo actualmente hay muy poca información muy poca orientación oficial sobre la cantidad exacta de alimentos que necesitan comer los niños entonces lo hacemos como un poquito a ciegas también porque no no hay como en el adulto que sabemos las porciones y que en el adulto también es diferente si a ti te dicen que te tienes que comer tres tazas de lechuga vaya pues tú te las comes no te gusta o no te gusta te las comes este si te sientes lleno pues haces el esfuerzo y te las acabas pero en los niños no hay manera que nosotros podamos decir por qué porque a veces los niños van a querer comer un poco más de proteína si su cuerpo lo necesita un poco más de carbohidratos si su cuerpo lo necesita entonces es muy variable la cantidad de las cantidades de alimentos que van a necesitar y una forma fácil de que nosotros podamos ir conociendo cuánto tienen que comer los niños es como con estas medidas muy visuales ¿no? por ejemplo el tamaño de las proteínas tienen que ser del tamaño de la palma del niño ¿ok? esta es por ejemplo su tamaño de la palma y vean la cantidad de carne que está comiendo en cuanto a los cereales vamos a procurar ofrecer del tamaño del puño cerrado de los niños miren aquí cómo está el puño y la cantidad de pasta que estamos ofreciendo las frutas y las verduras más o menos van a ser como de dos palmas de sus manos ¿ok? y aquí vemos que pusimos la verdura de un lado y la fruta del otro lado las grasas saludables van a ser más o menos del tamaño del pulgar vean el tamaño del pulgar de donde inicia a la punta del dedito y la cantidad de aguacate en este caso que estamos ofreciendo ahora algo que también es muy visual que nos puede ayudar a nosotros como profesionales de la salud a explicarle a los papás o incluso a los cuidadores es si tú no observas el fondo del plato o sea si tú ves el plato lleno lleno de comida ese plato tiene mucha comida ¿no? de acuerdo a estas porciones que les fui enseñando vean cómo es posible visualizar el fondo del plato puedo ver los espacios la cantidad de comida y ojo esto no no son porciones limitantes no es que solamente los niños tengan que comer esto sino que ellos tienen la habilidad de poder pedir mayor cantidad de comida para niños mayores de dos años recordemos que es importante individualizar pero más o menos podemos tener estas medidas de una a media pieza mediana de fruta de un cuarto de taza a media taza de fruta en verduras de media a una taza de vegetales crudos y de un cuarto de taza a media taza de vegetales cocidos en proteínas aproximadamente van a ser de 30 a 75 gramos una pieza de huevo un cuarto de taza tres cuartos de taza de leguminosas en los cereales como por ejemplo arroz pasta y avena de un cuarto de taza a media taza de media pieza a una pieza por ejemplo de pan o tortilla en las grasas de una a dos cucharadas de cremas de nueces de dos a cuatro cucharadas de nueces y semillas enteras en los lácteos pueden ir desde media taza a una taza de leche de un cuarto de taza a tres cuartos de taza de yogurt y de 25 a 50 gramos de queso para concluir cómo podemos ayudar a los niños a mejorar esta percepción de sus señales de hambre saciedad a mejorar la cantidad de alimentos que están ingiriendo en cada tiempo de comida primero cuidar las porciones hay que ofrecer porciones pequeñas y permitir que el niño te pida más quiero más carne quiero más verduras quiero más pasta pero siempre manejando porciones pequeñas tenemos que tener tiempo tener una rutina de horarios establecidos y el tiempo suficiente también para comer no estarlos apresurando no estarlos correteando porque ya es hora de irnos a la escuela sino que puedan comer tranquilos para evitar que ellos sientan estrés y respetar su autonomía respetar cuando el niño dice ya estoy lleno ya llegó este proceso de desasciación ok incluso cuando yo como cuidador considere que comió poco respetar ok evitar comentarios de cómete un bocado más cómete tres cucharadas más y te puedes ir a jugar porque esto va afectando un poquito la percepción que tienen ellos entonces esto que estoy sintiendo no es sentirse satisfecho y empiezan a omitir estas señales de desasciedad pues bueno muchas gracias a todos muchas gracias Claudia tenemos varias preguntas ahí está en pantalla los datos de todas formas de la doctora pero en la sección de preguntas y respuestas acuérdense que hay dos cajitas una es el chat y otra es la la sección de preguntas y respuestas vamos a tratar de responder algunas nos dice Michelle Gai ¿cómo podemos evitar el desarrollo de trastornos de la conducta alimenticia en adolescentes? en adolescentes tenemos que cuidar mucho por ejemplo el mensaje que yo estoy dando sobre los alimentos si yo satanizo los alimentos el categorizar los alimentos como buenos y malos y también algo que viene muy desde incluso años atrás antes de que ellos llegaran a la adolescencia el mismo mensaje que los cuidadores mandamos sobre nuestro cuerpo si yo cuando era mi hija más chiquita por ejemplo normalmente me escuchaba decir es que si me como este pastel voy a engordar horrible o mira que gorda me veo o mira como esta ropa se me ve horrible todos esos mensajes van quedando como en el subconsciente y pueden ir detonando en estos trastornos de la conducta alimentaria debemos buscar el ser amable también en cómo nos dirigimos hacia ellos en cuanto a lo que están comiendo si a lo mejor yo creo que ellos están haciendo una lección incorrecta en cuanto a un alimento platicarlo en lugar de decirlo es que eso está fatal que estés comiendo eso y te va te va a hacer engordar horrible a lo mejor decirle oye ¿por qué no tratamos de buscar una opción más adecuada una opción con menos azúcar o encontré esta opción que es no sé una paleta de chocolate que tiene menos azúcar vamos a probarlo de tal manera que ellos puedan ver como la parte positiva de estos alimentos gracias te doy dos más un poquito rápido Celere Rodríguez y Diana Laura las porciones aplican a partir de qué edad y el arroz integral es mejor que el arroz normal las porciones a partir de los dos años de edad podemos usar como este método gráfico que les expliqué y el arroz integral el arroz normal realmente depende mucho de la cultura alimentaria el arroz integral tendrá mayor cantidad de fibra puedes irlo alternando por una vez integral una vez arroz normal lo importante es que cuides la porción de arroz que estás dando más allá de si es integral o si es regular ¿Qué opinas de la nueva teoría basada en Baby Lead Winning BLW? El Baby Lead Winning es un excelente método de alimentación es uno de los métodos de alimentación para iniciar alimentación complementaria pero es un método que tienen que tienen que estar muy bien asesorados por un profesional de la salud tiene muchos beneficios pero también si se lleva mal vamos a tener impacto en diferentes habilidades de los niños el Baby Lead Winning no solamente comprende cómo se van a presentar los alimentos hay una filosofía de crianza atrás de él que es muy importante que nosotros podamos compaginar para llevar exitosamente ese método de alimentación y bueno esta se repite es similar tiene que ver con uso de tabletas o celulares como regular esto o que si hay alguna manera constructiva para que no suceda cuando comen bueno si ya están en la mesa o sea si sus hijos ya comen con tabletas y ya están presentes tenemos que hacer un retiro gradual y respetuoso no se trata que mañana le digas le quito la tableta y ya o deja de comer no tenemos que irlo haciendo gradualmente pero el ideal es que no se ofrezcan estas tabletas a la hora de la comida a la hora a la hora de la comida ¿por qué? porque esto va a impactar tanto en la regulación del apetito en esta identificación de estas señales de saciación que va a tener al niño y además evita que el niño realmente aprecie las cualidades sensoriales del alimento tanto en sabor textura presentación etcétera entonces lo ideal es que no estén a la hora de la comida y bueno esta última también referente similar en caso de porciones dicen que si hay si no les das porciones a los niños ¿cómo se puede organizar la comida? y que este método de las porciones no sabían que se aplicaba a infantes que si hay alguna referencia que les puedas compartir como les mencionaba en la plática no hay como una un organismo internacional que nos diga estas son las porciones de alimentos que se tienen que comer estas son porciones que se han ido estimando a raíz de diferentes estudios por ejemplo la asociación de pediatría de Canadá tiene una tabla maravillosa de las porciones que pueden utilizar que la pueden buscar directamente en Google en las organizaciones dietéticas del Reino Unido también tienen varios libros muy formatos digitales muy padres de cómo incluso estas porciones se pueden equiparar con algunos objetos de la vida diaria una pelota de tenis una goma etcétera son porciones estimadas si los podemos empezar a usar a partir de los dos años pero acuérdense algo muy importante estas porciones no son restrictivas o sea no significa que solamente le puedes dar un cuarto de taza o solamente puede comer el tamaño de su palma de verduras es un ejemplo gráfico de cómo puedes presentar el tiempo en la comida visualmente cómo puedes presentar el tiempo en la comida para que tú puedas identificar si tu hijo sirve porciones pequeñas y te pide más es que efectivamente quiere comer más su cuerpo está pidiendo mayor cantidad de alimento pero si tú sirves un plato muy grande de comida con porciones de adulto tú no sabes si tu hijo realmente se está acabando ese plato porque su cuerpo necesita esa cantidad de comida o se está acabando el plato pues porque ya tiene el chip de que eso es lo que está en el plato y eso es lo que se tiene que comer entonces estos ejemplos no son restrictivos más bien son como para la parte visual y que esto nos ayuda a entender y a conocer el apetito de los niños muchas gracias Claudia hay muchas muchas preguntas de verdad algunas tienen que ver con la alimentación por alergias otras que tienen que ver con la alimentación complementaria mamás preocupadas que si les dan stum que si les dan avena y no es integral muchas preguntas entonces como saben toda la información queda grabada en plataforma también para que ustedes puedan entrar también pueden entrar a la página web y lo más importante es que pueden estar en contacto con Conexión Saludable y a través de Gran Vita en contacto con la licenciada Claudia porque si son muchas preguntas ustedes háganlas pero tomen en cuenta que también a través del WhatsApp podemos tener esa conexión y bueno pues agradecerte Claudia por esta gran charla yo también me quedé llena de información yo también tengo dos pequeñitos así que muchas cosas por aprender nutriólogos y de nutriólogos esto es lo maravilloso de este mundo de Conexión Saludable Gran Vita que nos permite acercarnos a este tipo de conocimiento y valor que ustedes generan con estas charlas te invitamos a que te quedes para platicarles cómo está esto del kit ya es hora de decirles córranle porque solo es para las primeras cinco personas esta dinámica es diferente a otras veces pongan atención van a entrar a la página web Gran Vita Conexión Saludable punto com van a ver la parte de blog se van a ir ahí van a leer el blog algunas de las secciones que están ahí dentro de la página web y de lo que les parezca de lo que les interese etcétera hagan un comentario escriben su comentario le toman captura de pantalla lo mandan y los primeros cinco en hacerlo en el WhatsApp son los que van a ganar ahí está el teléfono en pantalla del WhatsApp en el que lo tienen que enviar y ahí está también la sección de blog justo al lado de herramientas de valor recuerden que son los primeros cinco así que apúrense tres dos uno se les va el teléfono el que lo anotó lo anotó no se crean importante recordarles que la próxima conferencia es el jueves treinta de mayo agéndenlo siete pm esta tercera conferencia será a cargo de Natalia Bonilla y nos hablará sobre la alimentación de la fertilidad al embarazo Gran Vita es la energía que te mueve conéctate con Conexión Saludable Gran Vita muchas gracias de nuevo Claudia por habernos acompañado esta noche muchas gracias también a todos los que estuvieron aquí el día de hoy mi nombre es Karina Goitia y recuerden que Conexión Saludable es gracias a Gran Vita nos vemos la próxima agéndenlo y no se lo pierdan buenas noches a todos y no se lo pierdan CC por Antarctica Films Argentina